Este evento reviste simbólicamente un esfuerzo que emprende México y que durará las próximas décadas rindiendo juntos continuamente. La reforma educativa es uno de los cambios y las transformaciones más profundas que ha vivido México en las últimas décadas. Y ustedes en sus salones, queridos amigos, podrán irlo viendo cada vez más, porque el presidente Peña cuando puso en marcha su esfuerzo por modificar la educación para que todos trabajaran juntos y a mejorarnos, puso como uno de los principales propósitos que los niños aprendieran a aprender y estuvieran entonces mejor equipados, no solamente para este momento de su vida, sino para su vida futura. Y eso significa una memoria para el país. Aprender a aprender supone también un esfuerzo comprometido de muchos de nosotros para que vivimos el camino que ustedes tienen que caminar, para que lo hallenemos, que lo dejemos firme y que pueda ser un sitio más amable para que ustedes puedan transitar hacia su vida futura. Para que ustedes puedan transitar hacia su vida futura.